Te voy a dejar las tareas y aquí abajo en los comentarios la vas a realizar, ¿ok? Ahí vas a poner las respuestas que creas, que entiendas que son correspondientes a las tareas que te voy a dejar. Recuerda dar me gusta a este video si deseas recibir los cursos gratis de costura. ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos entonces a un nuevo video en su canal. En este día maravilloso, que yo sé que vas a tener un día maravilloso, vamos a enseñarte los materiales necesarios que vas a utilizar para la confección y la reparación de tus prendas de vestir. Es lo más adecuado, es lo más necesario, es lo que más utilizan día a día las costureras o los costureros. Recuerda quedarte hasta el final del video porque al final del video te voy a dejar las tareas para que puedas dejarme las tareas en los comentarios, me dejas la tarea realizada. Así sé que vas a estar aprendiendo de mí, así sé que vas a estar aprendiendo de este curso maravilloso, totalmente gratuito que vas a estar recibiendo. Recuerda que esto es un curso y debes de tomarlo en serio para que puedas aprender. El primer material que vas a utilizar es la máquina de coser. Lógicamente, la máquina de coser vas a utilizarla para realizar tus prendas, crearlas, modificarlas, arreglarlas, repararlas. De igual modo, vas a poder hacer infinidades de cosas con ellas, ya sean artículos, ya sean pantalones, sábanas, todo lo de la imaginación que se prepare con telas, eso lo vas a poder hacer en tu máquina de coser, que es lo fundamental, no lo indispensable, porque puedes hacerlo con costura a mano, pero lógicamente te va a costar más trabajo, vas a durar más tiempo y es más complicado. Entonces, para eso están las máquinas de coser. Segundo material que vas a necesitar es la tela. La tela viene de diferente estilo, diferente tamaño, diferentes colores, diferente textura, ya sea piel, ya sea abnormal, ya sea algodón, poliéster, etc. Ahora, te recomiendo comprar las telas en los establecimientos de telas, ya que te va a salir más económico que comprarlo en una tienda de ropa donde vendan una tela o dos y así entonces te sale más costoso. Recuerda que es mejor comprar donde compren a pomayor y a ti te la venden a mejor precio. Tercer material, enhebrador. El enhebrador lo vas a utilizar para pasar el hilo hacia la aguja, o sea, para enhebrar la aguja. Es bien fácil, bien práctico, donde vas a poder utilizarlo de manera muy sencilla y así poder entonces facilitarte la vida al momento de enhebrar una aguja con el hilo. Así te va a ahorrar más tiempo y menos trabajo. Y si tienes problemas de la vista, mucho mejor todavía el enhebrador te va a ayudar bastante. Número 4. Las tizas de sastre. ¿Por qué las tizas de sastre? Debido a que cuando tú marcas la tela que vas a utilizar vas a necesitar que se quite muy fácilmente, ¿ok? Y muchas tizas a veces manchan la ropa, ensucian, etc. Las tizas de sastre no dejan residuo en la ropa. Número 5. La número 5 es la tijera de tela. Tenemos la número 6, que es la tijera de papel. Tenemos dos. Tenemos tijera de papel, tenemos tijera de tela. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que la de tela es únicamente utilizada para telas debido a que el filo que utiliza, o sea, se puede corromper el filo y puede entonces dañarte la terminación. Cuando coses la tela, va a dejar unas terminaciones en la tela, en el filo de la tela, donde va a ir saliendo mucho hilo y así, va a quedar deforme. De igual manera, las tijeras de papel se utilizan para nuestros patrones. Los patrones recuerden que lo vamos a adquirir en internet o ya se ha comprado papel, etc. Entonces, vamos a poder tener la creación del patrón. Inmediatamente tengamos la creación del patrón, entonces podamos recortar el patrón, ¿verdad? Colocarlo encima de la tela y así entonces tener la forma que necesitamos. Número 7. Hilo. Lo más, lo más, lo más indispensable, hilo. Porque si no tienes hilo, ¿con qué cosa? Los hilos hay de diferentes tamaños y diferentes colores. Tamaños en lo que es el grosor del hilo y lo que son los colores también, porque recuerden que cada acabado necesita un color específico. La número 8. La plancha. ¿Por qué necesitamos una plancha? Bueno, no es indispensable, no es obligatorio, pero sí te da un nivel de profesionalismo diferente. Cuando tienes una plancha, haces un acabado y planchas esa terminación, le entregas esa vestimenta a ese cliente, el cliente queda satisfecho totalmente al 100% de que tú has hecho un trabajo profesional. Número 9. Dedal. El dedal es utilizado en los dedos. Esto es cuando cosamos a mano. Hay partes de costura a mano, nos lo ponemos en el dedo así. Cuando empujamos la aguja, no nos punchamos en los dedos, nos protegemos. Para eso es el dedal, para protegernos los dedos de las agujas. En el número 10 y en el número 11, tenemos las agujas. Agujas de coser a mano y agujas de coser a máquina. Las agujas de coser a mano son muy finas, la mayoría, a menos de que quieras bordar. Estas agujas son muy finas, son muy pequeñas. Son simplemente para coser a mano. Las agujas de costura para máquinas son un poquito más gruesas. Número 12. La número 12 son los alfileres. Los alfileres los vamos a utilizar para colocarlos en las partes donde queramos tener la marcación que vamos a coser, que vamos a cortar o tener lo que es un presente de la elaboración que vamos haciendo para ver cómo va quedando. La número 13 es la cinta métrica. La cinta métrica es la que nos va a ayudar a poder tener un control al momento del corte, ¿ok? O al momento de la elaboración de la prenda o la modificación. O sea, es la que utilizamos para medir al cliente cuando llega para hacerle una modificación, una creación, para tener lo que son las medidas completas. Número 14. Papel para molde o patrón. Este lo vamos a utilizar, por ejemplo, cuando descarguemos nuestro molde de internet, vamos a necesitar ancharlo, o sea, ampliarlo a la medida que vamos a utilizar, a la medida que vamos a crear nuestras prendas. Ok, te voy a dejar tres tareas las cuales me vas a dejar las respuestas aquí en los comentarios de las tres tareas que te voy a dejar a continuación. La primera. ¿Puedo utilizar mis tijeras de tela para cortar el patrón que voy a utilizar para la confección de mi prenda? La segunda pregunta es ¿Puedo reducir una prenda de vestir sin tener la medida del cliente? La pregunta número tres y última es ¿Cuál de estos objetos aquí mencionados no conocías y qué tanto te está gustando el curso de costura que estamos impartiendo? Ok, estos comentarios son muy valiosos para nosotros y nos ayudan a mejorar. Así es que nada, recuerda la tarea, me la vas a dejar en los comentarios en este video y nos vemos en el próximo video donde vamos a estar impartiendo el segundo tema de nuestro curso de costura. Recuerda que puedes seguir aprendiendo sobre este tema y más en IdeasPreciosos.com Abajo en la descripción te voy a dejar la dirección donde vas a poder aprender más sobre este tema de los materiales de costura que vas a necesitar. Ok, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!